Por suerte hemos clasificado esta vez por primera vez en las dos categorías, en mayores y juveniles, así que partimos mañana a la noche para Córdoba. El camino que recorremos es primero el torneo Europa, los dos mejores de Europa pasan a jugar el regional, en el regional los dos mejores del regional pasan al nacional. Nosotros venimos de ser campeones en Europa, subcampeones en el regional, así que estamos clasificados al nacional. Sobre todo eso, la alegría de en mayores ser la primera vez, juveniles es el tercer año consecutivo, vienen de ser el año pasado subcampeonas del nacional, así que van con expectativa de volver a competir fuerte. Y en mayores, lo dije, la idea de disfrutarlo, armamos un buen grupo, un buen equipo y queremos ser competitivos, queremos enfrentar los partidos de una forma que podamos disputar, sea el partido que sea. ¿Qué es lo que más cuesta, lo físico, lo mental? El físico cuesta muchísimo, es muy intenso, por suerte cuatro partidos te da cierto margen entre partido y partido, que te recupera un poco, vamos bastante bien de jugadoras, vamos completo con 12 jugadoras que te genera un recambio. Y después sí, el factor mental es fundamental y eso ya va dependiendo de los resultados y demás. Te va bien el primer partido y la mentalidad es una, y si no se dan las cosas en el primero, cuesta el doble, pero creo que estamos bien preparados. ¿Qué te comentan las chicas? ¿Están ansiosas? ¿Están nerviosas? Ansiosas más que nada. Después todavía están, creo que, no sé si terminan de caer cuando las veo. El nerviosismo allá, cuando lleguemos allá y empiezan a entrar en calor y demás, y las ves, ponele, van a tener la experiencia en el primer equipo que enfrentamos, no más, tienen, entre que han estado y demás, de siete jugadoras que van a tener en cancha enfrente, cuatro son yaguaretés, ahí cuando empiecen a entrar en calor les vamos a empezar a ver el nerviosismo y demás a las chicas. Vamos a enfrentar a los mejores equipos, es una experiencia que tienen que ir a vivirla, disfrutarla, porque se enfrentan y comparten momentos con jugadoras que hoy ven por la tele nomás, digamos, y la verdad que es lindo que lo puedan ir a disfrutar. Cuando yo arranqué con ellas y estoy trabajando con cinco o seis jugadoras que estoy trabajando desde que estoy acá, o sea, es como que un poquito lo imaginamos y trabajamos para eso. Después, capaz que el tiempo se acortó un poco, pero es fruto del trabajo que hemos hecho, estábamos trabajando para lograr esto.